En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Providente, que nos invita a caminar en la confianza, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No valen acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no cierran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen acaso ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquieten, puede añadir un solo instante de tiempo a su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, como van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? ¿No se inquietan entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todos los demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su propia aflicción. Saber priorizar lo importante y no lo urgente, saber apuntar a lo esencial y no a lo superfluo. Es una gracia que pedimos hoy sábado delante de Dios, motivados por un testigo fiel que supo discernir lo uno del otro y optar siempre desde el corazón de Dios, como lo hizo y vivió San Francisco de Asís. Buscar el reino de Dios antes que ninguna otra cosa. Considerar que el resto es secundario, que el resto es añadidura. Quisiéramos poder ver esto siempre claro. Y para eso tenemos que aprender a discernir, a ponderar las cosas en la vida diaria, y una vez discernido tal o cual, hecho tal o cual conducta, optar desde Dios al modo de Jesús, como optó y vivió el santo de Asís. Pidamos para nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, saber privilegiar, buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.